Ese señor es Bebo, me ha ido a robar ya dos veces las casas. El primer día que se metió me llevó los caideros, me llevó un novato porque yo tenía un viejo esposo. Y ahora volvió y me llevó la ropa de la mujer y la mía, lo tengo y otra vez. Y de los hermanos míos, que somos dos que vivamos en una casa grande. ¿Dónde es? Un Vitegallo. O sea que lo tienen sus sobres. Ya no tienen sus sobres y a los otros vecinos por ahí también, por ahí lado, que nos han llevado cosas. ¿Cómo que se llama él? Bebo. Entonces, ¿qué le piden ustedes a las autoridades? Justicia, porque imagínense, uno que compra algo trabajando y otro que lo esté llevando. Porque yo salgo a las seis de la mañana desde mi casa y es entonces por la mañana que se entra a robar. ¿Y tú trabajas? En una carnicería, trabajo en una carnicería y campesino. Y usted, mi señora, ¿el nombre suyo es? Usted. ¿Qué es usted, joven? Su madre. ¿Qué le piden a las autoridades de esta situación? Bueno, que haga justicia porque yo soy madre soltera, yo crié a mis hijos sola. Ya ellos son mayores de edad, nunca ellos me han dado tormento, son muy trabajadores y no quiero que mis hijos se ensucien la mano por una gente que eso no vale nada, es una lata en la sociedad. Porque eso es lo que le da tormento a todo el mundo, tiene a todo el mundo en el barrio, eso sobra. ¿Tú estás cansado de la situación? Claro que sí. ¿En estos momentos tú viniste en chancleta porque él te quitó los tenis? Los tenis yo no tengo con quesalillas, la ropa de ellos salí y me la llevó y todo. Bueno, ya. ¿Cómo que se llama él entonces? ¡Ven! ¡Ven!